Regresamos con informaciones del llamado bolsillo familiar electrónico, que recordemos está dentro del paquete de ayudas económicas que el gobierno dio a conocer a comienzos de año. Esta iniciativa viene a reemplazar el bono canasta básica que finaliza en abril. ¿En qué va este llamado bolsillo familiar electrónico? ¿Quiénes serán los beneficiarios? Se lo contamos en la siguiente nota. 10, 11, 12 y 13 mil 500 pesos. Ese es el monto del llamado bolsillo familiar electrónico. Es más cómodo la cuenta RUT. ¿Por qué? Por evitar cola, los trámites. Y así fue. El bolsillo familiar electrónico viene para reemplazar el llamado bono canasta básica, el que por ahora sigue vigente pero que tiene fecha de término para el próximo 30 de abril. Después de esa fecha debería cambiar de nombre. De que te va a llegar directo a tu cuenta RUT, que no se va a ir descontando y después de abril te va a llegar fijo. Ya no tienes que ir a ninguna caja a cobrarlo. ¿Y te ayuda en tu gasto? Sí, en la mercadería, en gastos comunes que tiene uno en su hogar, porque estoy cesante hace mucho tiempo, entonces me sirve. Y así como a Jocelyn son al menos un millón y medio de personas que recibirán este beneficio, al cual no se debe postular, porque está dirigido para aquellas familias que están dentro del subsidio único familiar, asignación familiar o que pertenecen al subsistema de seguridades y oportunidades. Este bolsillo familiar trabajará en conjunto con Banco Estado porque el dinero será depositado directamente en la cuenta RUT. Es que puedan tener habilitado, por así decirlo, el soporte de software para poder tener el bolsillo familiar electrónico que permita que las familias, cuando lleguen a pagar, se haga el traspaso directo de esta cuenta que es como, por así decirlo, virtual, hacia la cuenta RUT de las personas para que vean el descuento materializado. Y claro, ese es uno de los principales desafíos de este mejorado beneficio. Así, una vez que la familia quiera utilizar este monto desde su tarjeta de Banco Estado, se hace el traspaso de esta nueva cuenta virtual hacia su cuenta RUT. Hace un par de meses que se está trabajando en la parte tecnológica y va a tener unas pruebas pilotos probablemente antes, pero debería estar listo para fines del mes de abril. Este bono cubrirá, a diferencia del anterior, hasta un 20% del valor de las compras, con el propósito de aliviar el aumento del costo de la vida para 1,5 millones de hogares, alrededor de 3 millones de cargas familiares. El bolsillo familiar electrónico cubre el 20% del valor de la canasta básica, por eso el monto que se entrega hasta ahora es de 13.500 pesos por carga. Es decir, si una mujer tiene dos hijos, en ese caso se le entregará en total 27.000 pesos. Ahora, eso sí, para que esta iniciativa y otras seis más comiencen a operar, entre ellas la duplicidad del ex bono marzo, primero debe ser aprobado en el Congreso. En la primera semana de marzo, en el Senado esto va a estar despachado. Y respecto a la billetera electrónica familiar, es un buen proyecto, lleva harto tiempo estudiándose, que en el fondo va a darle mucho más automaticidad a todas las ayudas sociales. Obviamente lo vamos a aprobar. Desde el gobierno esperan que las ayudas económicas dadas a conocer a principio de año sean aprobadas a más tardar a mediados de marzo, considerando que por ahora los parlamentarios están en su receso legislativo.